pero pero decir la verdad yo te voy a dar un consejo no caigas en las garras de las mujeres ellas son malas juegan con los sentimientos de los hombres vos sos demasiado guapo imagínate que eso es el niño más guapo del cantón para que una bicha esté bueno con sus sentimientos nombre buscar el amor verdadero la jennifer tiene no querés eso no querés eso vaya entonces pues no ha pasmado no no caigas en las garras de las mujeres andate por los seguros y no por allá que ni quiera por los chuchos puede llegar y le apuesto que esa novia que tiene ni un beso jennifer ahora voy a hacerte la celosa carta de amor auto de la cañada 20 ayer el diablo que dan factura y dan factura y en el sky cuando pasó con sapo de gordo menos la factura y el gordomelo loco es así a ver por dónde presto jajaja el diablo que está haciendo en la puerta de gomelo jacilipe mira ponerte en algo aquí tenés lo seguro allá te están jugando con tus sentimientos este vídeo lo va a ver tu chava así que decirle unas palabras a la cámara la jennifer ahorita se te va a arrodillar y te va a pedir que la puede decepcionar ya después no no quiere nada con vos imagínate que está la otra está bien enganchada mire ve vos si fueras lipe que se eligiera a la segura o a la insegura mira julito julito te ha ido lo seguro hoy a la insegura a lo seguro papá lo seguro es donde produce más papá en el 4k no se permiten parejas pero en el caso tuyo con la jennifer yo les doy el permiso para que a la insegura no no vaya entonces pensarlo papá pensarlo voy a ver voy a saber que somos hombres va de hombre a hombre te lo digo no permitas que una mujer juegue con tus sentimientos a veces lo que buscan es tu dinero papá y como ahora vos estás aquí y ganas tu dinero te lo pueden estar sacando ya me dijeron ya te hicieron una verba para que veas personas me dijeron así y me dijeron lipe si está guapo y todo eso y yo me dijeron conseguime el número no tienes que yo fuera mujer yo me dejaré pegar un niño de este bicho es que me saldría bien guapo es verdad si mira a lo mire 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 es una sonrisa ahí yo si es que es lindo por eso don pay no lo deja no no sabe lo que me dijo de quien de nadie de quien ya no sabe lo que me dijo cuya me dijo no puedo abrir la casa me dijo y y yo me quedo a bañar prate pues subiste en la moto le dije yo y me lo lleve allá lo fui a bañar yo lo restregui y y y y ya te dees preparación yo y no y camila e y que va a estar corto melo hija no, no quiere irme llevártelo, anda a decirle llevártelo, no traelo no traelo invita a tu papá también enséñales el cincho no, está bien, el bicho está figurita ahorita está quieta ya va a llegar mira como está gordo está bueno, ahorita me lleva ponete algo ya, ya, en serio miren a los ojos así ve lipe porque ahí va a estar el otro ahí va a estar no, se va a dejar a la otra te voy a ir con usted a ver cuando termina vuelve la pega del pelo pero si yo le veo que anda con ella pasamos ahorita si quieren la guerra del pelo si, viene vamos ahorita de infiel de infiel lo vas a tapar de ajá dijo a la Andrea de ajá de ajá de ajá estás impuesto a dejar a la otra sí o no dígale leípe la otra va a ver el video dígale en la cámara también dígale para hoy así la de ella ya no más ya no más termine la de la vida dígale ya no quiero engañar vos solo querías mi dinero decíle dígale ahorita decíle pues dígale pues no le da miedo no, no le da miedo este es bien valiente este hombre dígale Felipe quiero ver espércense suerte todo lo que trae de él Dale, primero terminar con ella y después comenzar con ella. Dale. Bueno, hasta aquí dejamos lo que tenemos. Espero que seas feliz con otra. Está bien, está bien. Es un caballero. ¡Aplausos para Felipe! Vos sí sos un hombre que sabe lo que querés, papá. Hoy sí te ha soltado elito, Felipe. Mira, se va a una y mira, al ratito ya. Mira cuántas están peleando por vos, pe. Mira cuántas están peleando por vos, mira. Una se fue y vienen cinco, papá. Mira, ve, mira, ve. Los hombres se creen deseados, así es con las mujeres también. Uno vienen diez en solos. Claro, claro. Así que, claro que sí. Ahora que le pida que sea la novia de ella. Ahora que dice. Vaya, ahí tienes que ser. Mira, ve, 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 ve. ¡Vaya, ahí tienes que ser! ¡Vaya, ahí tienes que ser! Bueno, estaba hablando con ella con su cordombelos. ¡Ah! Es que ese hombre era miro ahí. Es que ese hombre era miro ahí. ¿A quién va a agarrar hacia la cabeza, eh? Camila. Bueno, se los dos tienen dos pelos a la cabeza. Vaya, el Ipe, dale, me. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a salir de la Ieni. Vamos a salir de la Ieni. Yo le voy a pedir que ser un novio. Ah, ok. Bueno, la Felipe, ¿qué más quieres? Una mujer se te inca, mira. ¿Quieres ser un novio? ¿Quieres ser un novio? Sí. ¡Beso! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Ves, papá! ¡Ves, papá! ¡A lo seguro, ves! ¡Ves! ¡Ves! Pero me llega, vos sos un hombre decidido, mira. Vos sos un hombre decidido. Vos estás seguro de lo que querés, papá. No, buscando allá donde solo estás jugando con tus sentimientos. No, hijo, decidiste por alguien que te quiera y te ama de verdad. Vaya. Vamos con un poemita. Un poema. Un poema. Un poema. Un poema. Un poema. Un poema. Palabras para ella que acaba de llegar a su vida. ¿Qué le puedes decir? Un poema. ¿Qué futuro le dices? Inspírese. Mirala, pues. Casa ya tenemos. Sí. Dígale, dígale. Cierto, cierto. Solo que la puerta la vamos a tener que agarrar. Dígale. Qué bonito su voz tiene, dígale. Dígale. ¿Por qué me miras a mí, pues? Y no a mí que te me va a declarar, pues. Dígale. ¿Por qué me miras a mí, pues? Y no a mí que te me va a declarar, pues. Dígale. 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 Sí, la dice del corazón, la analita primero. ¿Quién del kicks en Python? Ya. Dígale. Ya, pues. Necesitaste dulce. De esto todavía dedicaste. Partiendo los más y campos, mi amor está por encontrar. y y el pelo que bonito sostiene tus ojos son como un lucero que brilla en la que el basurero no te voy a responder porque ahorita como que inicie con mi lado con mi pie izquierdo así que no quiero mandarte a comer lastima que no te va de comer no te no te escuchamos bien si miras mis ojos verás como me llamo si miras adentro descubras los muchos que te amo y 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